¿Y de dónde viene ese mono? La presencia de un pequeño mono ha causado temor entre los vecinos de la cuarta cuadra de la calle Santo Domingo. El animal se ha apoderado de los techos de las viviendas y ha atacado a algunas personas, quienes temen ser contagiados de alguna enfermedad. Los vecinos nos explican de la presencia del animal, quien apareció de manera repentina. ¿Este mono de quién es? No sabemos quién es. ¿Y qué? Ha aparecido mal ayer. ¿Ha mordido a alguien? ¿Algúnico? No, solamente me ha hecho. Se había llevado su zapato y su hija. No sé, ya, no. Debido a la falta de alimento y agua, el mono ingresa a las viviendas aprovechando la ausencia de los propietarios para obtener algo con que alimentarse. Luis Mejía, vecino de esta zona, se llevó un gran susto al encontrar al mono en su techo, por lo que tuvo que abandonar su casa. Al parecer, el animal que tiene una cadena en la cintura, bebió querosene y comió cere de piso que se encontraban en el techo de la vivienda número 401 de esta céntrica calle. Yo he venido hoy día lunes a la oficina y me he encontrado con la presencia de un mono que estaba acá en mi patio. Y realmente se ve un animal un poquito viejo y descuidado. Es posible que pudiera tener rabia o cualquier otra enfermedad. Entonces hay preocupación para ver quién es el dueño y cómo ha aparecido por acá. Ustedes se han observado, no hay un espacio especial de dónde ha aparecido el animal por este lado. Ha hecho una serie de actos acá en mi patio, como ha destapado una botella de querosene, parece que ha tomado cera de encerrar piso. A pesar que los vecinos efectuaron reiteradas llamadas a la policía ecológica para que vengan a rescatar al animal, aún no han tenido una respuesta. Al parecer el mono se encuentra enfermo y desnutrido. Ello ocasiona gran preocupación entre los vecinos de la calle Santo Domingo. Es evidente que hay que tener cuidado, porque un animal de esta naturaleza uno no sabe en qué estado de salud está. Tocas un llamado a las unidades de salud, que pudieran venir por acá y ver, capturar al animalito y hacerlo en examen. No sabemos qué vecino puede haberlo tomado, se debe haber escapado, porque el animal tiene una correa a la altura de la cintura. Parece que se ha desamarrado y debe haberse escapado de un domicilio. ¿Este mono es agresivo? No le puedo dar razón, pero no lo he visto con agresividad. Pero sí parece que el animal debe haber estado, porque desde el día sábado en la mañana yo no estoy acá. Entonces hoy día, lunes, lo he encontrado que parece que el animal está de hambre o de sed, o tiene también sus necesidades posiblemente de alimento. Aunque hasta el momento se desconoce de dónde escapó el animal, se presume que pertenezca a un comerciante que utilice a estos animales para obtener dinero. Mientras tanto, el mono permanece expuesto al intenso calor y se teme por su vida debido a la falta de agua y alimento. Desde aquí, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que acudan a rescatar al pobre animal.